En el Ramón Sánchez Pijuan, derbi primero de la temporada, llegaba el gran derbi, este Sevilla-Betis muy esperado, tuvo que llegar en la jornada 18 con dos nuevos proyectos. En el caso del Sevilla, el primer partido de Vincenzo Montella, del Betis con Quique Setién al mando, aunque ni él ni su ayudante por sanción pudieron sentarse en el banquillo. Fíjense lo que ocurre, nada más sacar de centro el Sevilla, pierde esa pelota la ingleta ante Sergio León, va a recuperar el Betis, que va a realizar la jugada del primer gol, culminada con este gran tiro de Fabián Ruiz. Una jugada que quizá presagiaba lo que le iba a ocurrir al Sevilla en el partido, algo malo después de que en la primera acción ya el Betis fuera capaz de batirle, una premonición. Aunque el partido, vamos a verlo en los próximos minutos, va a tener de todo en el camino. Remate de un canterano, remate de un bético, pegadito al palo, ante el que Sergio Rico no puede responder. Montella, que se encontraba a los 22 segundos con su primer gol en contra como entrenador del Sevilla. Acción para el equipo hispalense, Jesús Navas encarando a Dormisi el centro, lo acaba blocando Adán. Sevilla se ha pasado gran parte de la primera parte atacando, embotellando a un Betis que ha sufrido. Veíamos el banquillo con el preparador físico del equipo verde y blanco, con Marcos Álvarez dirigiendo la contienda. En esta jugada, vamos a ver ya el final del partido para Barragán, que se tenía que marchar lesionado, ya venía con problemas en jugadas anteriores. Y acababa pidiendo el cambio el lateral del Betis. Barragán, que sería sustituido por Francis. Betis, pero antes iba a conseguir el empate el Sevilla, en este centro de Escudero, fantásticamente rematado por Vizan Ben Yedder. La pelota en el primer palo. Colgada por Escudero. El balón bota y algunas dudas en la defensa del Betis. Aquí Joaquín no acaba de atacar el balón. Y Ben Yedder se adelanta a Fedal con este gran recurso. La acción es legal porque precisamente Fedal es el que anula el fuera de juego. Ponía el empate el Sevilla, reaccionaba muy rápido el conjunto de Vincenzo Montella. Partido muy abierto el que nos esperaba por delante. Se iba a Barragán, entraba Francis en su lugar. Cambio otro canterano del Betis. A escena en el día más importante. Pero el Betis se iba a volver a adelantar. Falta que bota Joaquín y que remata Fedal. Entrando con todo el marroquí. Vamos a ver en la repetición. Con muchísima fe, con el alma. Se adelanta un Eberbanega que estaba de parado. Kiair pierde la marca ante Fedal y le permite llegar en carrera. El error ahí del danés de Kiair. Aquí lo vamos a ver perfecto en esta repetición. Como ni siquiera es capaz de entorpecer la carrera de Fedal. Que llega para colocar el 1-2. Pudo empatar Escudero en esta jugada. Despejó Fedal cuando esperaba el remate Ben Yeder. Era la jugada siguiente al gol. Y es que el Sevilla respondió muy bien a los goles en contra. Sampaoli estaba viendo el partido en la grada. Esta la tiene Steven Ensonsi. Que acaba cayendo en una acción. Donde Adán se hace limpiamente con el balón. Aquí lo vamos a ver en la caída después de Ensonsi. Acción legal. Seguía la carga el Sevilla buscando el empate. Este balón de Ben Yeder para Nolito. Gran pelota para Escudero. Y va a salvar Fedal ante Ben Yeder. Una gran intervención del defensa del Betis. Han tenido muchísimo trabajo las dos defensas. El Sevilla que iba a poner el empate en esta jugada. Balón de Nolito para Jesús Navas. Su centro lo cabecea el Mudo Vázquez. Y lo finaliza Kiair. Lo celebraba con todo el Sevilla. También Vincenzo Montella. Una jugada en la que Adán no termina de tener claro si ira por ese balón. Y las dudas las acaba aprovechando Simon Kiair. El centro de Navas atrás es inteligente para Franco Vázquez. Y después Kiair es muy superior a Guardado. Que además se agacha. No sé si por qué Adán la llegó a pedir. Empate a dos antes del descanso. Guardado en Sevilla que estaba lanzado. Y que no solo empataba el partido. Sino que estuvo cerca de marcharse al descanso con ventaja. Primero esta la despeja Fedal. Y después el Mudo Vázquez va a cabecear muy cerquita del palo de Antonio Adán. Una gran ocasión para el Mudo Vázquez. Pero no consiguió invocar. Y el marcador llegaría al descanso con el empate a dos. El centro había sido de Sebastián Corchea. Titular en el lateral derecho. En detrimento de Gabriel Mercado. Empezaba la segunda parte con ataque para el Sevilla. Navas. Y tiro final de Sebastián Corchea. Parecía que habíamos visto una primera parte repleta de goles. Quizá la segunda sería más tranquila. Pero todo lo contrario. Acción para el Betis. Durmisi. Centro al palo contrario. Guardado la estrella en la madera. El mate final ya de Fabián. No era válido. Porque estaba en fuera de juego. Pero el lamento del mexicano. Que rozó el tanto. Gran tiro de guardado. Pero el gol no llega. Y aquí Fabián efectivamente estaba en fuera de juego. Constante era un aviso de un Betis que iba a encontrar el tercer gol en esta gran jugada colectiva. Guardado para Francis. Balón pasado. No llega Durmisi. No es en esta. Es en una acción posterior muy similar. Ahí estaba a punto de llegar Durmisi. En ese centro de Francis. De lateral a lateral. Y Durmisi que volvería a ser protagonista. Antes se iba Joaquín del terreno de juego. Entraba en su lugar Cristian Tello. Que ha sido importantísimo en la victoria del Betis. Se iba muy cansado Joaquín. Y en esta sí va a llegar el tercero del Betis. Combinan. Guardado Sergio León. Con Riyad Budebus. Y pase final para Durmisi. Le ve a la perfección Budebus. Aparece por sorpresa en el segundo palo. Durmisi no le sigue nada. Y el Betis se ponía por delante en el marcador. Vemos de nuevo la combinación perfecta. Siempre por abajo. Y luego ese balón es buenísimo de Budebus. Para Durmisi. Se ponía por delante el Betis. Que además volvería a golpear inmediatamente después. Acción individual fantástica de Cristian Tello. Y remate de finición de Sergio León. Con muchísima tensión. Con mucho misterio. Entraba esa pelota rodando mansamente. Para acabar en las redes de Sergio Rico. Se ponía el Betis. Dos a cuatro. Una ventaja de dos goles. Que podía parecer ya un respiro para el equipo verde y blanco. Como vemos no hay fuera de juego. Pero nunca se puede dar por muerto al Sevilla. Que iba a tardar muy poco en poner el 3 a 4. Pero Fedal veía la cartulina por esta entrada sobre Joaquín Correa. Y en la acción va a llegar la pelota a Nolito. Que se la pone en la cabeza Clemen Lenglet. Ponía al Sevilla al 3 a 4. Y fíjense que daban aún 23 minutos por delante. Minutos que iban a ser de total asedio sevillista. Así cabeceaba Clemen Lenglet. Ese balón al corazón del área. Los dos centrales del Sevilla marcaron goles. De hecho tres de los cuatro centrales del partido fueron goleadores. De nuevo el Sevilla buscando el empate. Correa cayendo ante Mandi. Era amonestado el central del Betis. Y esa falta va a generar consecuencias. Remate al larguero de Ensonzi. Ahí estuvo el empate del Sevilla. Pero el larguero le negó el gol a Steven Ensonzi. Un 3 a 4. Aquí en esta jugada no va a indicar nada el árbitro. Pero va a ser el final para Fabián Ruiz. Acalambrado, muy tocado el centrocampista del Betis. Tenía que dejar el partido para entrar en su lugar. Víctor Camarasa. Agotaba cambios el conjunto verde y blanco. En el tramo decisivo del partido. En esta jugada lo intentó Kiaer ante Fedal. Se van a enredar ahí varios jugadores porque intentaba el Inglés levantar a Durmisi. Que estaba tendido en el suelo. Última jugada del partido con Sergio Rico buscando el remate. Se va a ir Cristian Tello. La potencia, la velocidad y definición para liquidar el encuentro. Era el quinto del Betis. La decepción de la afición sevillista. Y así, de esta manera, celebraba con locura el Betis. Su hinchada, el banquillo. Que acababa la maldición de los derbis en contra para el equipo verde y blanco. Así termina un partido loco, extraordinario este Sevilla 3. Betis 5. Goles, paradones, todos los resúmenes. ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en YouTube. Suscríbete.